¡Hola, hola sandristas! Bienvenidos a mi primer vlog Un día conmigo. ¡Hola, hola! Hago la cama, me aseo y voy a desayunar. Este día solo me apetecía desayunar un vaso de leche con cola cao, pero normalmente suelo desayunar con alguna cosa más, ya sean cereales o algún bollo, pero siempre con algo más, ya que después me da bastante hambre entre clases. Después me fui a vestir y me puse estos pantalones de deporte negros y esta camiseta blanca con el símbolo de libra. Después puse mi desayuno en la mochila y la revisé por si acaso me faltaba alguna cosa. Y salgo sobre las 8, 8 y 5, ya que antes tengo que dejar a mi hermana en el colegio y ya después me voy yo sola al instituto. A pesar de dejar a mi hermana, llego bastante pronto porque me he pillado bastante cerca, pero comenzamos la primera clase a las 8 y cuarto. En la clase no pude grabar mucho ya que al fin y al cabo tengo que atender y no nos dejan en todas las asignaturas sacar el móvil, pero intenté hacer lo máximo posible cuando cambiábamos de clase, corregíamos o cuando no estaba el profesor. Más tarde, cuando hayamos dado las 3 primeras clases, sobre las 11 y cuarto vamos al recreo a comer el desayuno y descansar un poco. Aunque solo tenemos media hora de recreo y no es que sea muchísimo, a veces no me da ni tiempo a comerme el desayuno, pues intento hacerlo rápido e ir a la sala de informática o a la biblioteca para despejarme un poco. Y después del recreo tenemos 3 clases más y ya nos vamos a casa sobre las 3 menos cuarto. Y como ya os he dicho, el instituto no es que lo tenga muy muy lejos, así que también vuelvo andando, pero esta vez no recojo a mi hermana ya que ella se queda en el comedor y yo como en casa. Luego, sobre las 4, 4 y media, dependiendo de cada día, pues me pongo a recoger el escritorio y a empezar a organizarme para ver qué tengo que hacer en ese día. Como era viernes y ya no volví a clase hasta el miércoles porque tenía puente, pues no decidí hacer mucha cosa y repartírmelo por todo el puente, ya que sí nos habían mandado bastantes tareas y trabajos. Entre ellos, un trabajo incluso en cartulina, pero que no he hecho en este vídeo, porque casi lo único que hago es organizar todo el puente y ver lo que tengo que hacer cada día o lo más importante que tengo que entregar antes. Apuntándolo todo en el to-do list, como ya sabéis, mi método favorito para estudiar, para después poder tacharlo todo para ir viendo lo que voy haciendo y lo que no. Comencé con unas tareas que tenía de lengua y aunque no las pude terminar todas porque después me tuve que ir a voleibol, pues hice la mayoría de ellas y la verdad es que bastante rápido, cosa que me alegro porque eran bastantes. Pero antes de seguir hice una pequeña parada para la merienda, el mejor momento del día, porque como ya sabéis suelo desayunar estos yogures que por lo menos a mí me encantan y la verdad es que me dan mucha energía para seguir haciendo los deberes y trabajos. Pero como ya os he dicho, me tenía que ir a voleibol, así que pues tuve que interrumpir las tareas y empezar a prepararme para irme. Me puse las rodilleras, mi equipación y mis tenis y nos fuimos corriendo sobre las 5 y media a entrenar. Y sobre las 7 de la tarde aproximadamente, después de un largo entrenamiento, me duché y me preparé para irme al centro comercial. Además, como ya se acercaba el frío, pues decidí comprarme algunas cosas para ir rellenando el armario porque no tengo nada de ropa para invierno. Así que entré a casi todas las tiendas del centro comercial porque no es que encontrase muchas cosas que me gustasen, pero al final pues sí encontré dos conjuntos muy chulos. Pero mientras tanto me costó bastante porque no iba a por algo específicamente, sino que fui echando un vistazo a todo en sí, ya que había muchas cosas las cuales sabía perfectamente que no me iba a poder poner. Ya que al fin y al cabo lo que comprase sería para ponerme en el instituto, así que no podía coger cualquier cosa. Y por fin, después de un largo rato, salí del centro comercial con los dos conjuntos que os dije, uno de Insight y otro de Stradivarius que ahora os enseño en detalle. Y bueno Sandristas, hasta aquí el primer vlog de hoy. La verdad es que estoy muy contenta ya que es algo que quería hacer desde hace bastante tiempo, pero no sabía si os iba a gustar. Así que si es así, no olvidéis darle a like para que yo pueda saberlo. Y no solo hacer este tipo de vídeos de día conmigo, sino también hacer rutinas o días productivos, ya que por lo menos a mí me encantan hacerlos y sobre todo grabarlos para vosotros. Por otra parte, os invito a suscribiros si todavía no lo estáis y darle a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Hasta el próximo vídeo. ¡Adiós Sandristas! ¡Suscríbete al canal!